Cáncer, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura. Recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz Oficial, y vamos a iniciar tu lectura recordándote también que no estoy en ninguna otra red social, solamente aquí en YouTube, Tarot de Liz Oficial. También recordarte que no hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero. Vamos con el Tarot, el poder de los arcángeles, y vamos a sacar dos cartas para ti, Cáncer. Vamos a ver las energías. Bonito acuerdo y bonito reencuentro para algunas personas de Cáncer, es lo que me están diciendo acá los maestros. Bonita noticia, bonito reencuentro. Algunas personas de Cáncer van a tener la confirmación del embarazo, era lo que estaban esperando con muchas ansias. Otras personas van a recibir la fecha para dar su título, perdón, para defender la tesis o algo del título también puede ser, algo con la educación, o te van a estar llamando de una universidad que hayas quedado en caso de que hayas tenido que postular. Becas también, mucho mensaje, mucho anuncio. Me dicen que algunas personas van a ser galardoneadas, espero haber dicho bien, van a ser reconocidas por algo, por alguien, van a ser muy reconocidas de manera como majestuosa o muy pomposo todo, así como muy en grande. Vamos con tu primera carta, Reina de Miguel. Dice, brillante, independiente, intuitiva, divertida. Sabes exactamente qué hacer. Las ventajas de la experiencia. Etapa dedicada más a tu profesión que a las relaciones. Cinco de Miguel es tu siguiente carta y dice, esta situación no te beneficia. Libérate del apego a los resultados. Contempla un modo más inspirador de enfocar el tema. Me dicen que, te diga dos cosas, vamos a estar trabajando con el oráculo de vidas pasadas, y también me dicen que te diga que no te adelantes a los resultados, y que no profetices nunca en tu vida, que esto lo tienes que saber, dicen los maestros, nunca profetices en tu vida un resultado negativo, cuando las cosas todavía no llegan al fin de su etapa o de su proceso. Si hoy estás pasando una situación incierta, si hoy estás viviendo una situación que no se ve con claridad, no le des poder con tu boca a un resultado negativo. No lo hagas porque es lo que va a suceder. Si no sabes con claridad lo que está pasando, no te adelantes al resultado. No pienses de que porque las cosas están un poco intranquilas o un poco claras, ah, listo, o sea, esto ya, yo sé lo que va a pasar. Entonces, hay mucha gente, en general, yo creo que todos hemos escuchado, ah, no, mira, esto va a ser así aquí y ya, y va a pasar esto negativo para ti. Cuando alguien te profetice algo negativo, rápidamente tú dices no. En el nombre de Jesús lo reprendo y esto no me va a pasar. Si es de alguien hacia ti. Ahora, si eres tú el que está profetizando o declarando, decretando un resultado negativo, por tú no tener claridad en el presente, anula ese decreto, anula lo que profetizaste, estás a tiempo todavía. Esto parece que te lo está diciendo directamente el arcángel Miguel, porque al ver la imagen de la carta recibí esa canalización. Entonces, él le está diciendo nunca, nunca profetices un resultado negativo si tú eres el que está con la duda, si tú eres el que está con la incertidumbre o el que no puede ver el problema que está ocurriendo en el presente. No te atrapes, te dice el arcángel Miguel, no te atrapes en un desierto cuando tú quieres estar con una arena y la playa al mismo tiempo. Cuando tú quieres el sol, arena y playa al mismo tiempo, no decretes o no pidas o no te anuncies a ti misma o a ti mismo que vas a caminar por el desierto. Ese mensaje te lo entregó el arcángel Miguel. Vamos ahora con el tarot, nueva misión, y vamos a ver qué dice tu bella lectura. ¡Uy! ¡Nueve de oro! Te vas a empezar a dar lo mejor para ti. Vas a estar invirtiendo en muchas cosas. Darte el tiempo de calidad, darte lo mejor. Me dicen acá los maestros que vas a ir a comer a un restaurante, te van a entregar la carta y tú vas a decir, no, esto está muy caro, mejor pido esto que es más barato. No, mejor no como esto porque voy a comer solamente ensaladita. Entonces los maestros te dicen, ¿por qué te engañas? Si puedes, en algunos casos, lo que quieres comer sale, por dar un ejemplo, ya, 20 dólares o 20 euros o 20 mil pesos chilenos. Son los tres montos que manejo nomás. Por ejemplo, ya, cuesta tanto, pero si tú sabes que ese es el plato que quieres comer ese día, en ese momento, y es lo que te va a hacer feliz, eso es lo que va a estar haciendo cáncer. O es lo que te aconseja el maestro que hagas, que no pidas el plato que lo vas a comer. Es que yo no quería pedir esto, pero es que ya no tenía más, que era más barato. Trata de acomodar lo que tú quieres comer con tu bolsillo totalmente. Pero siento que vas a tener una, vas a tener como el dinero, o vas a tener como poder satisfacer lo que tú deseas comer. Esto te lo pone en modo ejemplo el maestro, pero tú lo puedes ampliar en cualquier área, ir a comprarte una chaqueta, ir a comprarte algo. El 9 de oro habla de la cosecha económica, y la cosecha tiene que ver contigo directamente. Tiene que ver con, trabajé harto, ahora me toca disfrutar. Si tú vas a estar con el pensamiento, la creencia de que solo se trabaja para sobrevivir, es así como lo vas a hacer, como te acaba de decir el arcángel Miguel. Te estás profetizando. ¿Qué estás profetizando en tu vida? ¿O qué estás decretando en tu vida? ¿Dónde te ves en dos meses más? ¿Te ves caminando por el desierto? ¿O te ves en esta playa, arena, sol, vacaciones? ¿O dónde te quieres ver? Pero trata de ubicarte en el lugar donde tú quieres estar y donde tú vas a ser feliz. Pero lo que tú quieres, no lo que quiere el vecino, no lo que quiere cualquier X persona, no, tú. Empieza a preocuparte por ti. Porque siento de que en este periodo de cosecha, que es el 9 de oro, hay un guía que tienes, o un ser de luz, o es tu ángel guardián, que te va a señalar, hey, cómprate lo que te gusta, lo que te queda bien, la elegancia. El 9 de oro habla de mucha elegancia. Habla de, ya deja de andar un poco en pijama, ahora ya ponte algo más, no sé, que resalte tu belleza. ¿Por qué no usar eso? ¿O por qué no comprarte ese abrigo azul? ¿Por qué no comprarte esa cartera? ¿Por qué no verte bonita? ¿Por qué no darle como un fashion emergency a tu imagen? ¿Por qué no? Te dicen los maestros. Siento que cáncer necesita un tiempo para él, para ella, y de invertir. Invierte para ti. Si la imagen, si tú trabajas en un lugar donde la imagen es importante, bueno, enfócate en eso. Siento que tienes todo para hacerlo. El 9 de oro anuncia de que vas a tener todo para hacerlo, porque además va a estar el dinero. No hay excusa. Va a haber un cambio ahí de closet, me dice, cambio de ropa, cambio de armario, vas a renovar todo lo que es tu joya, o prenda de vestir, darte un gusto. Vamos con la siguiente carta. Y tenemos 5 de espadas. Cuidado con ciertas personas, cáncer. Mira, vas a estar en plena etapa de disfrutar la belleza exterior, pero esa belleza exterior no está, por así decirlo, vacía, porque hay una belleza interna también. Todo lo que vas a resaltar, todo lo que vas a lucir, si no va acompañado de una buena actitud, de confianza y fe en sí misma, o en sí mismo, es un adorno normal lo que te vas a poner. Esto tiene que estar conectado desde adentro. Hay redes que desde tu interior van a estar conectando con lo material, que probablemente, a ver, muchas personas si minimizan el valor de lo material, tienes que darte cuenta qué está pasando con su economía. Cuando uno le da valor e importancia, que la imagen importa, por muchas razones, por el sistema de vida, por la forma en que cuando alguien te entrevista para un trabajo, te miran cómo vas vestida, cómo vas vestido, etcétera, tu imagen es lo que va a resaltar. Ahí es donde hay que tener cuidado con la envidia, porque hay personas que dicen, no, yo soy humilde, yo no soy como tú, porque tú eres aquí, tú eres... Cuidado con eso. La humildad no tiene nada que ver con querer lucir bien, o querer estar bien. Ojo con eso. No es tan así. Cáncer. Siento que te va a tocar este mes de junio, que ya se acerca mucho a tu fecha de cumpleaños. Siento que cuando, ahora, en un par de semanas más, cuando estés de cumpleaños, siento que viene un cambio de energía y un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud va a traer un carácter muy fuerte en cáncer, donde no vas a aceptar que alguien rompa, o que alguien te quite la felicidad o la alegría de ser tú. Y probablemente te va a tocar parar a muchas personas, porque el 5 de espada me anuncia de que hay personas que te envidian y hablan de ti a tu espalda, y empiezan a hablar tonterías. Ojalá estés muy bien parado, porque vas a tener que escuchar y enfrentarte a críticas totalmente fuera de sí, que probablemente te van a alterar, te vas a enojar, pero vuelven a un espejo, si estás donde estés, o estés donde estés, ve a un baño, mírate, y si tú te encuentras que te ves regio, regia, ya está. Lo que habla el resto, da lo mismo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque lamentablemente, cada persona que se levanta como el 9 de oro, cada persona que empieza a disfrutar de su trabajo y la cosecha, es en todo sentido. El que te rías más, el verte más feliz, eso va a generar envidia. Cuidado con eso. Cuidado, porque hay personas que van a decir, hoy tan caro lo que te compraste, y tan mal que te queda. Ojo con eso. Ojo con eso. Mira, me dijeron algo, pero no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo, pero mira, lo único que te voy a decir, mejor que lo digas tú. Si alguien te dice la frase que me acaban de decir, porque salió así muy rápido, no me dejaron ni siquiera pensar lo que dije, los maestros te van a dar una respuesta, en el momento, in situ, de lo que le vas a responder a esa persona. De verdad que, va a ser para, un buen rato de risa, porque va a haber una respuesta de oro. Lo único que te puedo decir, que de tu boca va a salir una respuesta de oro, para el envidioso, el envidioso que te va a decir algo, que los maestros van a decir, te van a dar las palabras en la boca, y lo vas a soltar, y eso va a generar mucha risa. Yo creo que, va a ser de muy alto impacto, tu respuesta. Vamos con el 3 de oro. Seguimos con dinero, seguimos con trabajo, seguimos con una buena propuesta laboral. Mira, vas a ser envidiado. Ya te lo anuncio, y te lo digo, pero tienes que tener cuidado, de no llegar a provocar una traición. No, a ver, no es que tú quieras provocar, que alguien te envidie, y que, no, lo que pasa es que, aquel que, que no se preocupa de sí mismo, va a envidiar, porque toda la atención está puesta en el otro. Entonces, va a envidiar lo que tiene el otro, porque no se presta atención. Y como tú vas a estar siendo, por ahí, bien líder para tus cosas, muy original, lo veo también, comprando lo que a ti te gusta, siendo muy original, ¿qué va a ocurrir? Vas a estar en un pic muy alto, en la parte laboral y económica. Entonces, siento que tu elegancia, la presencia, marcar presencia, autoridad, liderazgo, también, una propuesta laboral que viene muy interesante para ti, va a generar que otros quieran lo que tú tienes. ¿En qué sentido te digo, no provoques la traición? Que, por ejemplo, no disfrutes ver que otra persona te envidia, no darle más, no echarle más leña al fuego, para que esto no llegue a una traición. Que la envidia, ya si tuviste que alguien te envidia y se nota, trata de no lucir tanto, ante esa persona. No por un tema de que, ay, dejo de ser yo con eso, no, 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 no. Es simplemente cuidarte tú, tratar en lo posible, que esa persona que tú ya viste, que te está mirando con un mal ojo de envidia, hay que cuidarse de esas energías. Energías son bien molestas y fatales en algunos casos, porque nos cargan de energía negativa. Cuidado con eso. Hay que, tienes que cuidarte mucho de un mal de ojo, y simplemente, por ejemplo, si tú estás en una mesa donde sabes que uno de los integrantes te envidia, no vas a contar en la mesa, por ejemplo, saben que mi jefe me propuso trabajar en tal cosa, y me van a pagar el doble de lo que estoy ganando. No se te ocurra hacer eso. Porque eso ya sería como, si tú sabes que te envidia, ¿para qué lo hiciste? O sea, hacer cosas sabiendo que, eso es lo que no te aconsejan las cartas. Espero que se haya entendido. Vamos con el oráculo de vidas pasadas. Vamos a ver la energía que está en tu inconsciente o en tu alma, de una vida pasada. Barcos, wow, viajes, pero también esta carta tiende a hablar un poquito de ciertas fobias, de muy sutil, pero por ejemplo, si en otra vida tuviste un accidente en un barco, o te mareaste, y no sé, tuviste un problema ahí, en una, en el mar, mientras ibas navegando, probablemente tienes un cierto rechazo, quizás, con ir a un crucero, subirte a un bote, estar en el mar, por ejemplo, en medio del mar, en un barco, en un bote, quizás eso te trae, muchas veces, como ansiedad, o espasmo, escalofrío, miedo, temor, etcétera. Puede ser. Ahora bien, el barco en sí, habla de movimiento, de viaje, que tuviste en vidas pasadas, pero aquí yo veo una persona que se baja de ese barco, llegando a puerto, con autoridad, segura o seguro de sí mismo. Siento que en vidas pasadas te tocó hacer, o en una vida pasada, te tocó hacer mucho viaje de un continente a otro, y en ese trayecto siento que tuviste mucha relación con personas de diferentes idiomas, personas con diferentes culturas, y en esta vida no es algo muy lejano. Probablemente cáncer vas a entrar en un año, o en esta nueva vuelta al sol, vas a entrar en comunicación con personas que hablan un idioma distinto, al tuyo, o simplemente culturas muy distintas, y vas a entrar en un periodo de volver a vivir lo que viviste en esa vida pasada. Por ejemplo, no sé, te van a invitar a una reunión donde cuál de todos tiene más verborrea, y cuál de todos más, no sé, tiene más experiencias laborales, que yo aquí y yo allá, sí, sí, sí. Y quizás tú vas a mirar, no me vas a observar, pero siento que ese roce, esa vida que vas a empezar a tener, viene también de un legado que dejaste en una vida pasada, de que tú al final, siento que vas a marcar la diferencia, o vas a marcar presencia, ante personas que quizás tienen cargos públicos, cargos muy importantes, tú no vas a quedar así como muy por debajo de la mesa, al contrario, te vas a hacer notar. Siento que esa elegancia que tuviste en una vida pasada, la vas a perfeccionar en esta, y también, no sé, por ahí algunas personas de cáncer, quizás tengan que estudiar algún idioma, o reforzar el inglés, o reforzar el idioma que sabes, alemán, francés, turco, no sé, porque va a venir un trabajo relacionado con el idioma, así que si puedes manejar otro idioma sería ideal, porque viene una propuesta muy interesante en un corto tiempo. El espejismo de la luz en la tierra y el profeta de Israel son nuestros dos libros como canal que están disponibles en Amazon.com. El primero fue dado por Dios y el arcángel Miguel, y nuestro segundo libro, el profeta de Israel, fue dictado por Jesús. Dos libros maravillosos, los presento para ti si eres nuevo en el canal. 59, vamos con tu número 59. Vida nueva, vivirás cambios, nuevos tiempos, estás pronto a vivir, te dice Dios. Descubrirás nuevos atajos, descubrirás la manera de vivir, y vivir feliz. Se acercan los tiempos donde tu alma gritará, ¡Aleluya! Así es mi Dios, repito, así es mi Dios aquí en la tierra, y su gloria se ve en mi vida ahora. Ese es el mensaje que te ha entregado el espejismo de la luz en la tierra. Dios, por supuesto, espero que esta lectura te haya gustado, cáncer, y nos vemos muy muy pronto. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!